¡Hola amigos! Qué bueno de verlos otra vez. Ahora vamos a leer un cuento. Y este libro se llama Estamos en un Libro y es por el señor Moe Willis. Y empieza ¡Estamos en un libro! ¡Gracias! ¡Cerdita! ¡Cerdita! ¿Qué quieres, Geraldo? Yo creo que alguien nos está mirando. Alguien nos está mirando. ¿Quién nos está mirando? ¿Un monstruo? ¡No! ¡No es! Un lector. Un lector nos está leyendo. ¿Cómo es que un lector nos está leyendo? El lector está leyendo las palabras dentro de esta burbuja. ¡Estamos en un libro! ¡Estamos en un libro! ¡Estamos en un libro! ¡Nos están leyendo! ¡Nos están leyendo! ¡Ah! Tengo una buena idea. Puede hacer que el lector diga unas palabras. ¿Puedes hacer que el lector diga unas palabras? ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡Si el lector lee en voz alta! ¡Qué buena idea! ¡Qué idea tan graciosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Allá voy! ¡Plátano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Has oído eso? ¡Ja, ja, 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 ja! El lector dijo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Plátano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! El lector lo ha vuelto a decir ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Plátano! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¿Quieres hacerlo ahora tú? ¿Antes del fin del libro? ¡Fin! ¡Fin! ¡El libro tiene un fin! ¡Sí, todos los libros tienen un fin! ¡Ah! ¿Y cuándo es ese fin? Voy a ver... ¡Página 57! ¡Página 57! ¡Estamos ya en la página 46! ¡Ay! ¡Y ahora en la 47! ¡Ese libro va demasiado deprisa! ¡No tengo! ¡Yo tengo mucho que ofrecer! ¡Más palabras, más chistes, más plátanos! ¡Sólo quiero que me lean! ¡Tengo una buena idea! ¡Esa es una buena idea! ¡Hola! ¿Puede leernos otra vez, por favor? ¡Espero que esto funcione! ¡Yo también! Y ese es el final, pero si ustedes quieren venir, aquí está disponible. Estamos en un libro. Bueno, hasta luego, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! Chau! 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 Chau!